Estamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame, me encontré un artículo supremamente interesante y como siempre que encuentro algo interesante, lo comparto con las personas que nos ven en el canal de YouTube y nos escuchan en momentos positivos de melodía estéreo. Quince hábitos que debe tener antes de cumplir cincuenta años para vivir más y mejor. Claro que estos quince hábitos los he debido conocer antes de cumplir los cincuenta. Bueno, sin embargo, hemos llevado una vida activa, una vida intensa, una vida sana, una vida de estudio, de viajes, de investigación, una vida de deporte y ahí nos conservamos bien, ¿no? Ahí nos conservamos bien, ¿no? Óigame, entonces, hay quince hábitos que debe tener antes de cumplir cincuenta años para vivir más y mejor. Ahora, si tiene cincuenta y uno, pues entonces diga que son quince hábitos para antes de que cumpla sesenta años o antes de que cumpla setenta. Es decir, nunca es tarde para asimilar, para poner en práctica, para abrazar, para acoger hábitos que sean positivos. A mí me decía un médico especialista en temas de pulmón que los pulmones son muy agradecidos. ¿Cómo serán de agradecidos que hay personas que les meten un paquete de cigarrillos, dos que les meten hasta tres paquetes de cigarrillos al día y los pulmones siguen funcionando? No será por mucho tiempo, pero siguen funcionando. Siguen funcionando. Es decir, una persona que se fume dos paquetes de cigarrillos diarios tiene garantizado el cáncer de pulmón con toda seguridad. Entonces, sin embargo, a mí me decía un médico, un neumólogo, que los pulmones son tan agradecidos que una persona pudo fumarse dos paquetes de cigarrillos durante veinte años y hoy lunes deja de fumar y a partir de mañana martes comienza a mejorar. Es decir, nunca es tarde para detener. Para detener eso que la pregunta es, ¿eso es un vicio o es una adicción? Porque recuerden, por ejemplo, que el alcoholismo no es un vicio. El alcoholismo es una adicción. Y es una adicción muy difícil de controlar. El tabaquismo es una adicción. El juego es una adicción. Se llama ludopatía. El que es jugador. Ese es un adicto. Ese es un adicto. Entonces, el alcoholismo, según la Organización Mundial de la Salud, no es un vicio, es una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad de la cual la persona difícilmente puede salir sola. Por eso es que hay unas organizaciones absolutamente benditas como Alcohólicos Anónimos. Si usted tiene un problema de alcoholismo, llame a Alcohólicos Anónimos. Busque en el directorio AA. Bueno, ahora ya no hay ni directorios. Busque en Google AA. Teléfonos de Alcohólicos Anónimos en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, o en Barranquilla. En todas las ciudades hay grupos de Alcohólicos Anónimos donde usted no tiene que pagar un solo peso. Usted va, los alcohólicos lo reciben con los brazos abiertos, los alcohólicos le enseñan, y los alcohólicos recuperados le enseñan qué es lo que hay que hacer para poder salir del alcoholismo. Lo abrazan, le dan la importancia que usted merece. Porque detrás de toda adicción hay un ser humano. Detrás de una adicción hay un ser humano. ¿Correcto? Entonces, mire, el único requisito para ser parte de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos o de Jugadores Anónimos, el único requisito para ser parte de Alcohólicos Anónimos es que usted quiera dejar de beber. No hay ningún otro. No que es que yo soy negro, o que yo soy blanco, o que yo maté, o que yo soy un irresponsable, o que no hay ningún requisito adicional a ese. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar de beber. Entonces, usted se presenta a un grupo de Alcohólicos Anónimos, da su nombre y dice, yo quiero dejar de beber. A partir de ese momento ya es de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y comienzan a regalarle literatura para que trate de superar este problema. Dicen que el alcohólico solo tiene tres destinos. Óigame, el alcohólico solo tiene tres destinos. La cárcel, el hospital, o el cementerio. Los tres únicos destinos del alcohólico son la cárcel, el hospital, o el cementerio. Y muchas veces manda para el cementerio a los demás. Un borracho manejando un carro. Un borracho manejando un carro manda para el cementerio a los peatones que se encuentra por el camino. Entonces, tenga muchísimo cuidado con ese tema. Los únicos tres destinos de un alcohólico. Los únicos tres destinos del alcohólico son la cárcel, el hospital, o el cementerio. Así es de que si usted tiene una adicción, pida ayuda. Y reitero, el alcoholismo no es, el alcoholismo no es un vicio. El alcoholismo es una enfermedad. Y la persona tiene que recibir ayuda y tiene que recibir asesoría para salir de este problema. Óigame, entonces, ¿cómo les parece que hay 15 hábitos que debe tener antes de cumplir los 50 años para vivir más y mejor? Pasar tiempo al aire libre y en la naturaleza puede reducir el estrés y mejorar el bienestar mental y físico. Óigame, pasar tiempo al aire libre y en la naturaleza puede reducir el estrés y mejorar el bienestar mental y físico. Y la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. ¿Cuánto le cuesta a usted pasar tiempo al aire libre en contacto con la naturaleza? ¿Vive en Bogotá? Váyase para el Parque El Salitre donde no tiene que pagar nada o váyase para el Parque Nacional, pero tener contacto con la naturaleza es absolutamente vital. Y pararse a mirar la quebrada y detenerse a mirar los árboles. Yo ya he contado que hay un árbol que a mí me enferma de lo hermoso que es. Es el sauce llorón. Yo cada vez que veo un sauce llorón me pongo a llorar también. Entonces somos dos. El sauce llorón y yo. Pero les voy a dar 15 hábitos que debe tener antes de cumplir los 50 años para vivir más y mejor. Lo que pasa es que a veces me desvío de los temas como me desvío ahora por el tema de las adicciones, pero lo único que busco es que estas reflexiones y estas informaciones le ayuden a usted o le ayuden a su familia. Ese es el sentido de esta tira. Este es el sentido de esta columna, de esta sección. En momentos positivos, momentos positivos, retornamos luego del siguiente tema musical. ¡Gracias!